Que bueno, todos... a ver, a Osvaldo ganando. A Colman progresando. 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 Osvaldo ganando. A Colman. ¡Bajo! A Colman progresando. ¡Sí, sí toqui! Que bueno para todos. Ahora sí estamos. Juntas, a Colman. Lasowitzas están llegando. a ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está Juanito Coleman? ¿dónde está Chipiltepec? ¿dónde está Chonetla? ¿Puanalan? ¿Puanalan? ¿Dan Cantones? ¿San Lucas? De este lado tenemos Bueno, recuerden, y la verdad, pues más que nada, más que nada felicitando a todos, a todos, sobre todo a las amas de casa que están en este momento y que sin miedo, sin miedo, sin miedo a que les quiten su despensa, según por aquí lo vamos preguntando, que les van a quitar su despensa, si están en otro canal, aquí tenemos que darle ganas, vamos a ver, duro, 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 duro.